Inicia el 2015 con el Carnaval de Pubenza, evento que invita a todos los colombianos a visitar la hermosa Ciudad Blanca y disfrute de su cultura y la diversión de su tradición. Los niños también tienen participación en el Carnaval 2015 y el Carnavalito en su espacio. Pues que la disfruten, gracias por acompañarnos a todas las candidatas y que disfruten. Con esta actividad se pretende sembrar y continuar con la tradición del Carnaval más antiguo de América, el Carnaval de Pubenza. El Carnavalito pienso que es una de las actividades más lindas que tiene este Carnaval y que debemos conservarlo. Es el semillero, donde les vamos mostrando a nuestros niños que mejor que la parte cultural, mostrándoles los valores que se deben tener. Y es por eso que ustedes ven que el Carnavalito es uno de los eventos más organizados. Los niños son muy fáciles, es un desfile quizá no tan extenso, pero los niños llegan con sus papitos temprano. Ya ellos mismos quieren hacer los diseños de sus comparsas, ellos se preparan para este Carnaval. Es el tercer año que lo hacemos y cada año vamos subiendo el número de participantes en calidad de las coreografías, en calidad de los músicos y en número de carrozas que vamos organizando. Industria licorera del Cauca, siempre apoyando las actividades culturales. La salsa es un ritmo tradicional del suroccidente colombiano. El Carnaval de Pubenza es el escenario perfecto para el encuentro de melómanos. Nuestro pueblito pato es el sitio ideal para disfrutar de este pegajoso ritmo. Para este Carnaval 2015 se dieron cita en Popayán personajes del suroccidente colombiano, conocedores de la historia de la salsa. El motivo, la séptima versión del encuentro de melómanos. Nosotros comenzamos hace siete años en el Coliseo. Es un hobby que tenemos, con la gran melodía que existe de los años 60, 70 y 80. Eso nació en Cali y estamos tratando de regarlo a todo el mundo. Y aquí en Popayán, por indicio de nosotros, formamos Popayán al ritmo de salsa y ha sido todo un éxito. El encuentro es un espacio de camaradería, donde los melómanos muestran a sus colegas, familia y público lo mejor de sus conocimientos salseros y melodías. Esta actividad ya es institucionalizada en el Carnaval y su importante evento, que demuestra la cultura y la tradición salsera del Cauca. Es, a ver, le cuento, es difundir la cultura, la música, la letra, la percusión, los instrumentos, el baile. Todo en bien de la humanidad para que esta juventud no nos siga destruyendo. Toda la música hermosa es salsa, salsa, salsa. Y como dicen ustedes, la cultura es muy hermosa en Popayán. Y no es solamente cada año, es cada mes, cada dos, cada tres meses. Industria Licorera del Cauca. Siempre con la salsa, siempre con los caucanos. Las fiestas y carnevales son eventos de alegría y diversión. Recuerda entregar las llaves y consumir con mucha moderación. Como la prueba de fuego del reinado del Carnaval, es calificado el desfile en traje de baño. En esta ocasión, se realizó en el Centro Comercial Campanario de la ciudad de Popayán. Bueno, en este desfile vamos a mirar lo que es las niñas en su conjunto, la simpatía, la armoniosa de su cuerpo y el desempeño en la pasarela. Las candidatas tuvieron preparación de pasarela. Todo el vestuario que lucen las candidatas está a cargo de Regina Moa y se le entrega a cada candidata. Los asistentes, compitos, arengas y pancartas apoyaron sus candidatas. Todo esto en un total ambiente de belleza, respeto y cordialidad. Invitamos a la gente de afuera de Popayán, de los municipios, de otros departamentos, para que vengan y disfruten de la cordialidad y la amabilidad de todos los caucanos y los payaneses. Muy amables. Bueno, el apoyo de la industria licorera es fundamental, es el más importante que se tiene. De nuevo, pues, agradecerles a ellos y es una demostración más que tenemos industria en nuestro departamento, que apoya y sale adelante. ¡Suscríbete al canal!